Como trapero a voler Como pepero a voler Toda moler gosté de oír cosas lindas Gostar de oír, jurei de amor y promesas Gostar de los días Gostar de recibir flores Quiero oír-te amor Y gustar de cariño Y adoran Viajes y sorpresas Poesía Jantar a luz de velas Pero no fiques por ahí Porque amor y gustar de homens De homens De homens De una de mis interrogações Quiero me sentir Y a la de mis都 Tu que estás pasando Y a la de mis Y yo De una de mis Te digues I like